Bueno, ¿la novedad musical que les traigo? Muy bien. La novedad musical que les traigo hoy es Catalana. Y es que estamos en un clima de colaboraciones, muchas colaboraciones artísticas internacionales. Y hoy es el turno de ella, Aitana, cantante y compositora española. Talentosísima, bella y joven, nos tiene acostumbradas a canciones súper alegres y juveniles. Presento el reciente 15 de mayo una colaboración inesperada con el grupo Rake, llamada Enemigos. Así se titula la canción. Si no la viste, suscríbete al canal de YouTube y dale play. Es un videoclip poco esperado a lo que nos tiene acostumbrados, ya que llega con dibujos animados en donde se los representa a ellos mismos. Y también unos sonidos de guitarras mexicanas muy característicos de Rake. Ahí estamos viendo en pantalla, justamente en la red social de Instagram, Aitana cuando anuncia esta canción Enemigos y muestra, presenta a su personaje animado. Quisiera recordarles, Aitana, dueña de una seducción inconfundible, le puso voz a la canción Lo Malo que salió en abril del 2018, que fue uno de los éxitos más escuchados. Volviendo a lo nuevo, yo te dejo escuchando y mirando esta canción Enemigos para que disfrutes de esta canción mexicana-catalana. Y, por supuesto, desearles a todos un excelente fin de semana. Bien, gracias, Nati. Ahí, bueno, vamos a escuchar el tema que nos recomienda. Una linda forma de ir cerrando el viernes, ¿no? Sí, totalmente. Lo compartimos. Me prometí esa noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que tienes Es que pide pensar que ya me iba a creer Todas tus promesas vacías Es que pides que no valen para resolver Todo lo que tú me escondías Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas De aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Este amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer, yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos No sé qué tienes tú Nunca me dejas, aunque te alejas Look what you make me do Inevitable ser vulnerable No sé...